Bueno, 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 pero bueno, 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 vamos a darle matraca. De nuevo con este pay to win llamado Warhammer Quest. Nada, vamos a, vamos, vamos a avanzar en otra nueva misión de Stirland. No, perdón, estirla la tengo ya subida Es Rakeland 4 de 9 Nivel recomendado 5, vamos a Primero a la ciudad a comprar Vender, trapichear Organizar No tenemos dinero para Subir esto level Pero bueno, mientras que tengamos Cositas, vamos a avanzar mientras que podamos Cuando veamos que nos matan muchas veces pues Eh, un, eh, un, eh, un, eh Hacemos misiones blanquitas Que no son de las historias, pero si nos dan Eh, casquitos que podemos vender Nos dan, uh, esto me mola Esto me mola, después lo hago Mmm, si, después lo hago, si, 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 si Para ver si la forestal, yeah Vale, 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 pues nada, vamos Nivel recomendado 5, tengo todos Eh, a nivel 5 Algunos a nivel 6 y Boom, 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 vamos a darle A esta misión Eh, se llama, eh, ¿qué está pasando? Oh my god ¿Qué pasa? Si se espera la aventura De una forma claca La acompañan varios de sus agentes negros En general Juntos los pies Cíclicos Y se muestra un elemento Mere Una de las clacas que os di Indica que habéis colado El dispositivo De vez Eh, 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 eh Es muy complejo Y bastante frágil Aquel que Lo lleve Debe tener mucho cuidado Y ya permitir Que el gas escape Antes de la explosión Puede ser fatal Incluso en la rotura mínima Quizás Bueno, pues Vamos a hacer que lo lleve Joder, tío Venga, este por ejemplo Que lo tenemos fuertecito Tiene bastante vida Y, bueno A ver qué tal 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 Vamos a tenerlo siempre cubierto Y vamos a Joder, colega Bichejos, ¿no? Hay bichejos a hierro, ¿no? Bueno, venga No pasa Nada No te preocupare Arriba, arriba Que no quede Puérribare Vamos a saeta Vamos a empezar A utilizar ya magia Vamos a Aquí ya hay Cosas gordas Ya hay bichos potentes Vamos a partirle la vida Seguimos teniendo saeta Pues Ahí estamos Vamos a ver Vamos a intentar matar a estos Bien Perfecto Yeah Vamos a utilizar Con este Que Tira bombas de lejos Perfecto Pues Vamos a intentar matar a alguno Que se acerque Venga Nada, pues Esperamos Vamos a esperar Bueno Nada Preocupante Seguimos con saeta Pero esta vez no vamos a tirarla 74 Y 37 Vamos a darle primero Con el bicho Que él pega fuerte Vale Vamos a Ahí Ahí Vamos a hacer un truco Vamos a disparar aquí Otra vez más Y quizás Y quizás otra vez más Vale Y ahora este le hará un golpe mortal Y podrá atacar a uno de los dos Vale Pero falla Es decir Pero no falle Hombre Por favor Hombre ¿Qué está pasando? Por favor ¿Cómo falla eso? Por favor ¿Cómo falla eso? Hombre Por favor No me haga eso Hombre Por favor Bueno Seguimos 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 Bueno Menos mal que ellos también fallan Si no Bueno Los que fallen ¿No? Hombre Vamos a intentar matar ya a este Placas En toda la boca Boom, boom, boom Vamos a ver Ahí Golpe mortal Traca Eh Vale Perfecto Seguimos Eh Vale Pues Vamos a ponerlo atrás Y Eh Tengo niebla de curación Pero no No quiero niebla Quiero 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 Saeta Perfecto Sigo teniendo Saeta Sí Pero me da Al colega Pero bueno No pasa nada Venga Ya está Vale Pues Seguimos Venga Dale Hijo Dale Que el bicho es grande Y es que yo creo que Vamos Perfecto Bueno P-R-E Perfecto Avanzamos Avanzamos Aquí 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 Y Aquí al lado Vamos a tirar algún hechizo Vamos a intentar curar Bomba de gas Que no muera Que no muera En el centro de la sala De un cadáver Que cola de los pies Bueno Vamos a arriesgarnos Vamos a investigar A ver si cogemos algo de oro ¿Qué está pasando? Joder Encima él No otro Ese Otro no Ese Why not Why Why not Another My god Me cago en la vida Puta vida Tete Bueno Vamos a Oh Seguir No No nos dejan seguir Vale Menos mal Que tenemos el reflejo Bien Vamos a matar Este también Si puede ser Perfecto Vale PR Efecto Pues Vamos a ver Que tal Me cago en la leche Bueno no pasa nada Voy a intentar Atacar a este otra vez Vale Y ahora a ver Si hace golpe mortal Y mata a los dos Ahí estamos Esto es táctica Esto es táctica Señores Esto es una manera Brutal De hacer táctica Hombre 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 Por favor ¿Qué está pasando Muchacho? A ver A ver A ver Este se puede mover No sé No sé qué hago Señor No sé qué hacer Bien Vale Hemos podido movernos Vamos a intentar Hacer Algo interesante Perfecto Ha salido Perfecto La historia Bien 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 Ha salido Perfecto ¿Vale? También Hay que decir Que hemos tenido Suerte Pero bueno No todo va a ser Malo Vamos a ayudarnos También un poquito De lo que viene a ser La suerte Bueno Son todos gases Pues vamos a intentar A ver si Matamos A los tres Ay Que fallo Joder Venga Hombre Mátalo Tío Venga No nos quedará nada Pero Vamos a intentar Atacar con este Solo diez Ay Señor No puede ser No puede ser Bueno No pasa nada Tengo saeta Y la tiro arriba No pasa nada Se quedan los otros detrás Uff Uff Hombre Hombre Por favor Niebla de curación Ya Por Dios Me ha partido la vida Eh ¿Eres capaz de darle? Es decir ¿Eres capaz de darle un golpe? Jago en la leche Ni nota Tío Bueno Venga Vale A la mierda Jago en la leche Tío De verdad Vamos a ver Si tenemos suerte Y Si tenemos suerte Y Bien Vamos a verte también Si tenemos suerte Y Perfecto Bueno Por lo menos Nos atacan a los fuertes Y Eh Nos atacan a los fuertes Y un simple ataque Tampoco nos mata Una araña No pasa nada No pasa nada Podemos intentar tirar Nada Porque No ha venido Ningún viento de magia Bien Vale Perfecto Vamos a seguir aquí Y Voy a ponerme aquí Para poder atacar A los dos Golpe mortal Y le ataco a este Perfecto 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 Y lo mato Si Dios quiere Ahí Pamela Bien 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 Vamos a ver Eso que es Del sable Nos han dado Un sable Molón A ver si podemos utilizarlo Con nadie Pues nada Esto 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 De tener Personajes Que hay que pagar Eh Para Tener todos los personajes Venga Me voy a comprar un juego Pero solo te lo voy a vender a media ¿Vale? Porque ¿Eso que es? Lo he dicho Voy a Voy a vender un juego ¿Vale? Pero mira Nada más que te voy a vender la mitad ¿Vale? Y si quieres pagarme la otra mitad Pues ya me lo paga cuando tú quieras ¿Vale? No pasa nada Es la moda ahora En las nuevas generaciones Su puta madre Y las nuevas generaciones Y lo dejo 70 pavos Pagad por un juego De De Mierda Para vosotros Cabrones ¿Qué vais a hacer rico En nuestra costa Hijas de puta? Bum En toda la boca Para ti también hay No te pongas chula ¿Eh? Puedo tomar Venga Los goblin Esto no Vamos a la araña A ver si A ver si no le doy Ningún ataque Venga Una maravilla Vamos Y es que Eres un arquero Pésimo Tio Es decir Yo me acuerdo De un arquero Tio Que le daba una manzana Encima de una cabeza De un No No Como no le da ¿No? Vaya arquera mala ¿No? Y ahora encima Vienen Cuatro guerreros ahí, todos gilipollas Mierda para nosotros Vale, están ahí No pasa nada No pasa nada Pero me falta uno Me falta uno, ¿no? No, ahí está Pues nada, venga, vamos A ver, a ver Seis de vida, seis de vida, vale Pues vamos entonces Vamos a ver si cabe la posibilidad Ahí, perfecto Perfecto Bien, 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 bien Vale Vale, y Vamos a ver si le damos A la araña Vale, y vamos a Está anclado, pero Bueno, pues nada, nos quedamos con Las ganas de acabar esto ya Vale Vale Venga, le voy a dar con estos dos Aquí también, para así poder mover con los demás Y ya nos quedamos más cerca de Vale Venga The next round Vale, perfecto Preparados Y vamos a Entrar Bueno, menos mal que no hay Una Bifurcación Uy, si no Nos confundiríamos Una vez más Como hemos hecho últimamente Como que nos hemos dado Para el agua, ¿sabes? Hostia, ¿qué pasa aquí? Con la bomba de gas Su puta madre, ¿no? Como Como se escapa De vez en cuando Un poquito de gas ¿No? Venenoso, ¿no? Son muertos Miebla de curación Gilipota Bueno, pues Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver, vamos a ver Vale Bueno, quizás podamos Podamos no darle Es decir, quizás podamos no darle O quizás podamos Hacer lo que queríamos hacer Perfecto Ahí Ahí Y aquí Y aquí también Bien, bien muerto Bien A ver si los matamos Perfecto Eh, eh Venga Eh, hola Eh, hola ¿Qué pasa? Venga, tío Dale Joder Bueno, menos mal Que por lo menos Ese nos lo hemos quitado Tenemos esto cerca A ver si le damos Golpe mortal A todos Vaya, vaya Semejante Mierda Vamos Bien No sé qué está pasando, no estoy entendiendo nada, es decir, supuestamente estoy haciendo lo correcto, o eso creo, es decir, me tiene todo rayado, me tiene todo rayado, todo loco, todo perdido, todo chufrifinzao, no sé, 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 ahora me lo va a preguntar otra vez, ¿a que sí? Ah, bueno, o sí, le voy a dar, ¿no? Paso, turno restante, 15, hombre, llegaremos, ¿no? ¿Cómo? Digo yo. Vamos, digo yo que llegaremos, es decir, ya me he esperado cualquier cosa, la verdad. Vamos a atacar a los que nos atacan de lejos. Mal. Bueno, vamos a rezar porque al final deberíamos haberle dado un par de veces más que sí, quizás ya estoy ahí un poco sugestionado. Nada, 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 sin problema. Nada, 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 nada. Todo perfecto y todo bien. Vamos. Vamos. Ahí. Vamos a seguir con este. Joder, tío, venga, hombre. Semejante, vamos. Semejante, mierda, colega. Semejante, mierda. Catorce turnos, es decir, mmm. Venga, hombre, vamos ya a dejarnos de tontería. Boom, toda la boca. Que tiro niebla, que tiro saeta, que tiro y yo. Venga. Venga. Utiliza la furia de batalla, que bueno, tengo una forma morra. A ver si por lo menos lejiéramos un poco la historia, ya que trece. Trece turnitos. Eh, le va a dar y yo no sé, aún no me explico. Bueno, por lo menos están ahora estructurados, si Dios quiere, para que... ¡Bimba! ¡Bimba! Vale. Otra vez. Perfecto. Pues vamos a hacer un golpe mortal, si puede ser. A este también. ¡Ay! Estoy liando, parda Yo me estoy agobiando Me estoy agobiando del loco, tío Me estoy agobiando un viaje loco Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me agobio un viaje Me estoy agobiando ¿Y yo? ¡Ay, mi madre! Y yo, y yo, y yo O sea, esto, aunque me mata este, vamos ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Y yo? Y yo, mmm, al carajo Vamos a darle un poco de... De agilidad a esto Con las cositas que tenemos Porque si no... ¡Hombre! ¿Está aquí el final? ¡Hombre, menos más! Recibimos de la cámara Y se fie a la escalera Si dada, conduce... ¡Uf! Bueno, por lo menos está aquí la cosa, ¿vale? Vamos a ponernos ahí Vamos a echarle narices Vamos a ponernos aquí Y vamos a ponernos aquí Perdemos un ataque Pero bueno No pasa nada Lo importante es... Lo importante es nada Que es que estamos cagándola Es lo importante Lo importante es que estamos con las prisas Lo importante Y por lo tanto Lo hacemos mal Cuando hay prisa Lo hacemos mal Mal Cojones Venga, encima me mata A los dos que... No, me tiene que matar Es decir Joder, bro Joder, bro Joder, bro Venga, voy a... Voy a arriesgarme Es decir Voy a ponerme aquí Ahí Ahí Voy a utilizar la... Pergamino de cura mayor Conmigo mismo Voy a utilizar una porción de batalla Y vamos a... Por el chamán O vidente Y bueno Finalizamos turno Y rezamos Rezamos para que no ocurra Nada raro Tenemos todavía 8 Nos hemos... Nos hemos... Rayado más de la cuenta Pero yo creo que realmente Pues vamos bastante Sobrados Venga, tío Dale una puta Ve, coño Me cago un día ya, eh Semejante mierda De jugadores Cojones Venga, por nada Aquí todo el mundo falla Es decir Aquí todo el mundo falla No pases Me cago en su nación Venga Ponte aquí Anda Y tira A ver si matamos al vidente Por lo menos Que va No le da ni 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 Vamos Venga hijo Menos más Menos más Padre Ya lo que me falta Es que me maten Al mago ya Y ya Vamos Ya Ya las de pera La monda Leronda I'm the night Together Coño Cojones Tampoco le vas a dar ¿No? Tampoco le vas a dar ¿No? Vamos Yo no sé Cómo le pego Un hachazo De lado Es que un hachazo Chiquillo Es que Es que Cómo le pego Un hachazo Criatura Golpea con más sangre Tiene menos sangre Que Bueno vamos a ver Con la niebla Me la voy a tirar a mí mismo Vamos a intentar Hacer un golpe Mortal Para este también Y no le da Y bueno Prefiero que me ataque este A que me ataque el gordo Vale Y quizás nos quede Un ataque No Pues nada Parece que está finiquitado Da la vuelta Vale Pues vamos a Por el de abajo Y Vamos a por el de arriba Menos mal Que le hemos dado Un par de vueltas Más Si no Menos mal Ya sabéis Le dais las vueltas Que queráis ¿Vale? ¿Por qué? Porque Cuanto más vueltas Mejor Si tenéis Personales con unos niveles Bajitos Pues es mejor Que le deis más vueltas Si podéis aguantar Esas oleadas No son muy difíciles Los bichos Tienen 6 de vida Con un golpecillo Si en el nivel que estamos Y con un avanzado El juego Como está ya avanzado Yo creo que es fácil Así que nada Hemos ganado Y hemos Subido de nivel Alguno más Matado Hemos matado Para aburrir Venga Venga Casi nada Bien Perfecto Señores Bien 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 Imprescindible Y orgulloso Los guerreros huyen Sin tiempo Tal 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 Pausamos Perfecto Perfecto Vale Tenemos oro Para subir Uno seguro Para subir Uno seguro Así que Tenemos otro trofeito Otro logro Otro como lo llame aquí Nuestro Steam Tenemos otra misión Parece El agente Del emperador Tal 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 In the night In the night Together Flame Since In the night In jared Petenare Wetenade Bien 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 Oh yeah Sissi Motherfucker In the night Al lío Guerra En la oscuridad Es decir Lo que se puede llamar también Guerra Aparpa Aparpa ¿La habéis cogido? Aparpa En la oscuridad Eh Zona de entrenamiento 10.000 Pero todavía no Hoy no Mañana Es que 5.000 ¿A que sí? Bueno voy a subir al mago ¿No? Tendrá derecho el pobre También Un poquito de Respect ¿No? Otro logro Y velo de resurgimiento Reviva al guerrero Objetivo De entre los muertos El guerrero vuelve a la vida Con una herida Bueno Vale Con uno de loco Me ha salvado la vida Pero me das con uno de 100 En plan Me escupe el siguiente Y me mata Es decir Eso es así Me da uno de vida Y el siguiente Se me pone delante Me echa el aliento Y me dice Muere Muere Y tú mueres Es inradicada Muere Vamos a men de porquería Gema El sable Que no vale para nada El cazador de bruja Que hay que Pagarlo Porque te vendo el juego A media No pago Carajo Que no pago El corazón Que es para el ogro Para el ogro El ogro también hay que Pagarlo Y No pagamos Carajo Y al carajo Ya Si soy un pesado Un pesadilla Pero que no pago Tío No me gustan Los juegos A media Me lo compré Pensaba que estaba entero Entero un juego Cuando me compro un juego Me compro un juego entero Entero ¿Vale? La moda ahora de Oh El casco de la potencia Máxima No Regalamelo Gilipora Vamos a comprar Un vendaje Por tener vendaje Y vamos a ver Si por aquí Arma a una mano Diez doce Arma a una mano Diez doce Arma a una mano Diez doce Diez doce Al carajo Esto No basura No tío Voy a comprarlo Si tengo No tengo No tengo Es para el bárbaro Y rompe hierro Este es rompe hierro Tío Bárbaro No este es el bárbaro Claro Y este es el rompe hierro Pero Un b Vale Si 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 Me vale Cuatro mil Pero para eso Tengo que intentar Vender esto Que me dan una semejante mierda Por lo tanto No lo vendemos Por lo tanto No lo dejamos Como esta Y nada Esto es todo amigos Y Ya tendremos Misión nivel 5 Y haremos la próxima misión Que Que no me acuerdo Que no me acuerdo el nombre Porque son 800 El nombre Ah No se que Apalpas A oscura Guerras a oscuras Así que nada Nos vemos In the next video Nos vemos Flipis Y nada Suscribiros amigos Suscribiros Una ayudita Un me gusta Un like Un comentario Un algo Agrego Steam Facebook Hola a todos mis amigos De Twitter Facebook Atrás Venga Hasta la próxima